Estamos en el Ministerio de Salud. Hace minutos nosotros estábamos en el Hospital Padilla. Primeramente, rápido nos comunicamos con el doctor Medina Ruiz, porque está bastante presto esto, ¿no? Y nos llamó, porque dijo, doctor, ¿cómo le va? Bueno, estábamos en el Padilla, bueno, estaba atento a esto. Sí, no, siempre nos... buen día. Siempre nos preocupamos porque nosotros venimos trabajando muy fuerte para que no hayan personas en la fila, no haya personas en la calle a la noche, ni que tengan que esperar. Y hemos logrado eso. Si ustedes pueden ver, ya no tenemos personas esperando en la vereda a la noche ni a la madrugada para sacar turnos. Hemos avanzado mucho, no fue fácil, porque hay que trabajar con los turnos programados, hay que mejorar el tema de las salas de espera, para que la gente... no queremos que nadie esté largas horas a la noche pasando frío esperando para un turno. Y hoy, bueno, nos encontramos con esto, que es más difícil todavía, que son personas que tienen familiares enfermos internados, que por supuesto, uno como familiar, que cuando uno lo pasa, quiere estar más cerca, muy cerca del familiar querido, esperando una noticia buena o mala. Y, bueno, hay personas que vienen y esperan en la vereda, ustedes vieron en el Padilla, lo pudimos mostrar, y estamos trabajando en eso. Nosotros queremos mejorar mucho, sobre todo, la comunicación, que tenemos déficit en la comunicación de cómo están los pacientes. A veces uno se pone en el lugar de los colegas, y habiendo hecho guardia, lo recuerdo, cuando uno tiene un paciente grave, o hay pacientes graves, nos abocamos al paciente, ¿verdad? Y ponemos toda la energía ahí, y a veces nos olvidamos de que afuera hay familias que están angustiadas, que están con ansiedad, porque estamos poniendo toda la energía. Sí, nosotros lo que le podemos garantizar es que se puede toda la energía en la atención de los pacientes, ¿verdad? Y a veces sí, tenemos déficit en la comunicación, porque no estamos capacitados, muchas veces los profesionales no estamos capacitados en comunicar las noticias de los pacientes, es decir, la evolución, incluso a veces utilizamos términos que no se entienden claramente, hablamos de hemodinamia, de compensación y demás, y lo que un familiar quiere es saber si su familiar, si su pariente, su papá, su mamá, su hijo, que está internado está mejor o no, si está con oxígeno, si está intubado, con respirador. A veces son pequeños detalles que queremos saber cuando uno está del otro lado, ¿verdad? Así que estamos trabajando mucho en eso, no nos cae bien, no nos sentimos cómodos cuando hay gente esperando afuera, nos sentimos mal porque entendemos que están, aparte de doloridos, están con ansiedad, con angustia, porque tienen un familiar enfermo y encima cómodos. Así que estamos trabajando para que eso lo podamos resolver. Doctor, otro tema y simplemente a la luz de los hechos de la Avellaneda, ¿qué es lo que están trabajando en el Ministerio de Salud? Sí, hay un fallecimiento de una señora que está en plena investigación, está en manos de la justicia. Lo que queremos garantizar es que la familia se quede tranquila porque nosotros estábamos también haciendo una investigación interna, vamos a sacarle la verdad. Hubo un trabajo con la paciente de acá, pasó algo parecido. La señora tuvo un paro cardiorrespiratorio en pleno trabajo de parto y hubo todo un trabajo donde se pudo lograr que nazca un bebé vivo, estando en paro cardiorrespiratorio la paciente, pero fallamos de nuevo en la comunicación. Acá cuando uno pierde un ser querido, por lo menos quiere saber que se hizo todo lo posible, todo lo que había que hacer para salvar esa vida, ¿verdad? Y acá tengo conocimiento, por supuesto no puedo dar más detalles porque esto está en investigación y quiero asegurar a ustedes y a la familia de que vamos a avanzar y sabiendo todos los detalles a través de nuestra investigación propia y de la justicia para darle la tranquilidad a la familia que vamos a decir la verdad, ¿verdad? porque somos los primeros interesados. Pero acá se pudo lograr que a la paciente, estando en una situación crítica, nazca el bebé, ¿verdad? Pero bueno, a la familia había que decirle todo lo que había pasado. O sea, yo creo que habíamos fallado, creo que tenemos que trabajar en eso porque nosotros mínimamente tenemos que saber que las cosas se están haciendo bien, ¿verdad? Y eso lo vamos a comunicar con la familia. Gracias, doctor. La palabra del doctor Medina Ruiz, ministro de Salud. La verdad, chicos, pocas veces he visto esta sinceridad en un funcionario y esta claridad, rapidez y compromiso en resolver la situación. Rápidamente, ante la circunstancia que mostramos, el ministerio tuvo esa respuesta, pero también con mucha sinceridad en lo que está bien y en lo que hay que mejorar. Adelante ustedes.